Que bonito es ver descongelarse un hielo Como ven un policía tirar su placa al suelo Unirse al pueblo, arrojarse al fuego Aplaudan a esos valientes que dejan de tener miedo Cuando no te queda nada encuentras algo como esto Una bifurcación que te separa del camino recto Una salida Las mijitas que te muestran el camino del que vengo Va metido en la cabeza del que escucha mis recuerdos Sale sangre por mi boca ya forzando la garganta Probando el tema nuevo que me gusta dar las tantas La vida es larga, muerto el perro, muerta la rabia Y el momento que también se acabará Ni permisos ni perdones, yo sé dónde están mis límites Y me limité a acabar con la pereza social Es más fácil no hacer nada que dar la cara, bajar la mirada A cumplir con la balada nada y a la vez Critico a todo aquel que no acate como él Ya no pertenece al club de esclavos inocentes De esclavos inocentes, ya no pertenece al club de esclavos inocentes La vida solo tiene una salida, no puedes perderte No es cuestión de suerte, suerte Déjame ser Déjame ser Quiero investigarme Déjame ser Déjame ser Quiero probar a equivocarme Déjame ser Deja de quejarte Camino con la cabeza bien alta Y si me ves mirando para abajo es por si me encuentro la pasta Aquí la única sospechosa es la que lleva raza Entrar en un supermercado y tener cerca a todos los guardias Cuidado, parece ser que soy una amenaza Pa' amenazarte Voy en bicicleta a todas partes Reciclando comida para darte No quiero las gracias, solo verte involucrar Tengo tantas cosas que contarme, que curarme las heridas que me hice solo porque me olvidé de mí No supe escucharme Yeah No supe escucharme No Me dijeron que era débil por llorar Me di cuenta que eras fuerte en el momento de ignorar a esas personas pa' avanzar Me dije ya no más, el pasado ya se fue pero solo lo vi pasar Hoy me quiero como soy, me gusta ser mujer Me gustan los órganos de mis dedos, qué placer Siempre acompañada con mi cuerpo y mi mente Siente el cosquilleo que nace de mi vientre Disfruta de este disco de gusano Porque no somos tu rollo y lo clavamos Porque no quiero tu industria ni tu estado Porque no estamos parados En la humarea reco nos movemos todos los días del año Qué buena suerte esquivará la muerte Tus actos del pasado te marcarán el presente Vive y siempre vente fuerte Siente lo que nosotros si lo hacemos diferente Somos de la generación de la permanente crisis Nos salimos de tu rollo, no lo pusisteis difícil Tiremos pa'lante como siempre hemos hecho Reciclando el arma, la comida y el techo Crees que no tenemos vida, lo que no tenemos son cadenas No tenemos miedo ni monea en las carteras Podemos fluir sobre un ritmo Como fluye nuestra vida, pega y tal abismo De buena suerte esquivará la muerte Tus actos del pasado te marcarán el presente Vive y siempre vente fuerte Siente lo que nosotros si lo hacemos diferente Déjame ser Yo soy quien decido Quiero estar conmigo y no contigo Sin explicaciones Con cuatro estaciones Yo lo que me propongo lo consigo Déjame ser Tengo defectos Tengo virtudes Quiero sentirlo, vivirlo Por todas esas veces que no me dejaron o no pude Suenan lágrimas filtradas por la nube Bruja arquera, madre hechicera Rebel de mujer Yo canto para que me escuchen Yo canto para que me escuchen Déjame ser Yo quiero investigarme Déjame ser Déjame ser Y yo me niego a ser esa clava inocente Que esperando a la suerte Debe venir a la muerte A mí Déjame ser Quiero Quiero Equivocarme Disfrutar de la vida Hasta que mi cuerpo aguante Déjame ser Déjame ser Déjame ser Aunque a veces cuando enrabio Me olvido de mí Soy fuerte cuando lloro Y cuando río Porque sí El tiempo corre Y puedo hacer Infinitas cosas por primera vez Lo que me propongo lo consigo Por mucho que tarde yo dibujo mi camino Mi pasado es mío Déjame ser El futuro es lo que pasa cuando estamos vivos Buena fuerte Buena fuerte Buena fuerte No, ya fue negro Déjame ser Investigarme Déjame ser Déjame ser Quiero probar equivocarme Déjame ser Gracias.